Violencia en las calles de Beirut. El caos comenzó con la convocatoria frente al Palacio de Justicia de la capital por parte de Zbolá, grupo armado y político chiita, en contra de Tarek Vitar, el juez encargado de la investigación de la explosión en el puerto de Beirut en 2020, que dejó al menos 200 muertos y 6.500 heridos. Se han dado múltiples errores, errores cometidos por el nuevo investigador que deben ser reconsiderados para que las familias de las víctimas no se conviertan en víctimas ellas mismas. Yo le diría, eres una persona conocida por tu imparcialidad y moralidad. Protege esa imparcialidad y esa historia. Vitar es acusado de posicionamiento político, ya que la mayoría de los imputados son cercanos a los grupos Zhezbolá y Amal, un proceso que de momento está paralizado, tras la denuncia de dos de los políticos llamados a testificar. Pero el descontento social de una parte de la sociedad libanesa es tan persistente que los tiroteos siguieron a pesar del despliegue militar y de los llamados a la calma del gobierno y del propio grupo Zhezbolá. Algo que hace peligrar el recién estrenado gabinete de gobierno, que también enfrenta una profunda crisis económica en Líbano. Gracias. 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 Gracias.